Continúa el ambiente prefestero en Orihuela. Esta semana la comparsa embajadora del bando de la media luna, los moros albojávenos, son quienes presentan un tardeo con el objetivo de ir calentando motores de cara a la celebración de las fiestas de la reconquista. Orihuela continúa calentando motores de cara a la celebración de sus fiestas de la reconquista y de moros y cristianos. Tras el éxito del tardeo organizado por las comparsas del bando cristiano, ahora le toca el turno al bando de la media luna, en concreto a la fila al colocos de la comparsa moros albojávenos, que celebrará un tardeo el próximo 27 de mayo a partir de las 5 de la tarde en el restaurante de Davinia Martínez en el Casino Celitano. Nuestra intención era enmarcar dentro de la embajada, hacer el tres cuartos de año festero y hacer un homenaje al embajador y queríamos hacer dentro de el restaurante de Davinia, aquí en el Casino, una fiesta el día 27 de mayo, para que todo el mundo pueda vivir la fiesta desde dentro y englobarlo, como he dicho, dentro de los actos albojávenos. Tenemos DJ Jokies invitados, como son los Solar DJ, que se juntan después de mucho tiempo, está DJ Patri, DV DJ, distintos DJs que van a amenizar toda la velada. Una iniciativa que se enmarca dentro de las actividades que se están llevando a cabo con motivo de la embajada mora que ostenta este año la comparsa albojávenos. Después del medio año festero hemos tenido un parón de actos, hemos trabajado, estamos trabajando para llevar una embajada muy digna y muy divertida y ahora pues con todos los fines de semana ocupados, entre acto y acto, ahora ya solo queda divertir, divertirme, divertirnos y a pasarlo bien. Esta fiesta también es el preludio de cuando sea el 24 de junio la recepción del embajador, que haremos una charanga por la mañana por las calles de Orihuela, en la que también estará invitado todo el mundo. Todo lo que se recaude estará destinado para engrandecer la embajada y hacer una embajada como se merece Orihuela. La entrada es totalmente gratuita con el fin de incentivar la participación tanto de festeros como de no festeros. Festeros, no festeros, comparsistas, almohávenos, de otras comparsas y oriolanos y de la Baja en general, aquí tenéis vuestro sitio, un sitio para pasarlo en grande aquí en el casino, un marco incomparable con una fiesta también de categoría.